Lo de Jennifer Hermoso en este último tramo de temporada está a otro nivel y en el primer partido de cuartos de final de esta fase de eliminatorias de la Liga MX Femenil, la madrileña no faltó a su cita con el gol. Hasta en dos ocasiones vio puerta de Internacional Española, la primera de penalti y la segunda una auténtica obra de arte. De taco, cañito y gol. Era el tercero para las tuzas en una ida de cuartos de final que fue un partido completamente loco. Los aficionados que se acercaron a ver a las suyas al estadio Hidalgo pudieron ver hasta 6 goles y sentir mucha, mucha emoción. Los primeros 5 minutos presagiaban lo peor para las locales. Chivas se puso por delante con goles de Damaris Godínez y Gaby Valenzuela. Pero las tuzas no se pusieron nerviosas. Charlin Corral, que al igual que Jenny está en un estado de forma increíble, avisó por dos veces con disparos al travesaño. Tanto fue el cántaro a la fuente que rondando el 20, Jenny sirvió el balón para que Calice Soto desde fuera del área limpiara la escuadra y acotara distancias. Antes de encarar vestuarios, nuevamente apareció Charlin. La atacante del Pachuca encaró portería y la meta, solo pudo arrollarla para parar su carrera. Pena máxima que Hermoso no desaprovechó. Tablas y a vestuarios. El segundo tiempo fue un intercambio de golpes en toda regla, pero para ver los goles tendríamos que esperar al descuento. Una espera que mereció la pena, para ver la genialidad que se sacó de la chistera la ex del FC Barcelona. Una alegría la de las jugadoras locales que duraría muy poquito, ya que en la siguiente jugada, Guadalajara por medio de Jaramillo puso de nuevo la igualdad en el marcador. Partido de infarto que certifica el buen momento de Jenny, que si alguien tenía alguna duda, está en el mejor estado de forma para afrontar esta fase final de la Liga MX y encarar el Mundial. Ojalá sea con todas sus compañeras y sin que ninguna de ellas se quede fuera de la convocatoria de España por cuestiones ajenas a lo que sucede sobre el verde.